Es como una experiencia religiosa No me traiciones Uno, puedes darle cinco Dos, seis, cuatro, cinco Cálmate Quiero pedirte perdón porque la verdad es que yo antes de darse besos Lo normal es que uno presente a la gente ¿Tu nombre cuál es? Carlos Barbosa ¿Su nombre? Raúl Raúl Ay bueno Me ha estado para la joda usted No, como Raúl, vamos arriba Vamos arriba Seguro, me estás con ti ¿Me quieres llevar o no? Yo te ofrezco lo siguiente Tú le das cinco besos a ella donde tú quieres Pero antes le das un beso a la gente de Chile No, no, yo con Chile me llevo muy mal Un beso Bueno, te dejo darle primero los cinco besos y después el beso a la anterior Me gusta, me gusta Cinco, vamos, a ver, ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora, ahora, ahora Oye, espera, espera Igual es un poco mala educación de mi parte, yo sé Porque quizás tengo que presentarlos antes ¿Tu nombre cuál es? Ramiro, vacía Ramiro, ¿y tu nombre? Rodolfo, 24 años Rodolfo, 24 años Puede pasar, puede pasar A cualquiera le puede pasar, ¿no? Puede pasar, puede pasar Estuvo perfecto, estuvo perfecto Yo le voy a dejar Dar cinco besos a mi amiga donde usted quiera Cinco besos Y después le da un beso a la anterior chilena Cinco besos, por favor Cinco besos, por favor Donde usted quiera, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco besos ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Hola ¿Sí, sí, sí? Toma, amigo No somos 33, 34 mineros somos ahora, papá Olvidate ¿Su nombre cuál es? Ángel Frías ¿Y su nombre cuál es? Joaquín Joaquín No, no es Joaquín, no es Joaquín Joaquín ¿Cuántos años tienes tú? 24 24 años ¿Y qué estudias, Joaquín? Agronomía ¿Estudias agronomía? ¿Qué le pareció, Joaquín? Te drama igual ¡Ya!